hoy nuestra reseña y opinión de santuari la era de los guardianes bueno santuari la era de los guardianes es un juego de uno a dos jugadores en la caja te dice que la partida son entre 15 30 minutos sobre 15 se me hace demasiado poco los 30 minutos y cuanto más lo juegues más rápido ya según conozcas tus facciones irás mucho más rápido así que yo creo que los tentamientos y bueno a lo mejor si te lo conoces muy bien a lo mejor llegas a los 15 puede ser pero así media horita así media horita así que le puedes echar como veis son cajas pequeñas vienen tres mazos tres facciones vale más los tokens y demás así que venga vamos a hablaros de la calidad vamos a empezar con la calidad del juego y la verdad es que vienen cartas vienen unos pequeños muy pequeños toques y la calidad del cartón vamos a decir de la carta es bastante bueno y las ilustraciones me gustan mucho porque además es muy fácil distinguirlas una facción que llevaba yo era un poco más oscura e incluso por el dibujo y demás en la que llevaba ismael era un poco más luminosa no había forma de equivocarte aparte de que tuvieran un color de fondo distinto no más si yo las cartas muy bien el gramaje este así un grosor muy bueno los toques son pequeñitos porque más hay algunos que los tienes que colocar sobre las cartas entonces tiene que ser pequeñitos pero bueno es un grosor bastante aceptable las cristales de esencia que son tokens de plástico también también pues muy bien y el arte bueno el arte es cuestión de gustos pero a mí sí me gusta el arte de al menos las facciones que hemos jugado me parece que está muy chulo las cartas son bastante claras no hemos tenido ningún momento problema para leer el texto de una de ellas ni nada por el estilo y son fáciles de interpretar más que tienen esto es muy bien es sencillo la calidad no sólo está en las imágenes y en los materiales sino también en que tanto el libro de instrucciones con que no hemos hablado de este tamaño muy pequeño también como los textos para entenderlos sean buenos bueno vamos a hablar de la preparación vamos a hablar de la preparación esto 30 segundos quizás como mucho vale tienes que elegir tu mazo el mazo con el que quieres jugar y pones tus cuatro santuarios sacas su campeón y barajeas el mazo y el otro jugador lo mismo no tardáis absolutamente nada si queréis ver la preparación y cómo se juega vale dejamos ahí el enlace al tutorial tramos preparación nada rápido como un rayo el juego vamos a hablar de que nos ha parecido el juego a mí me ha gustado la idea de tener unos santuarios que tengan que ser destruidos y tener un campo de batalla que no todos puedan atacar y no todos puedan defender es muy estratégico te hace pensar muy bien dónde quieres colocar a quién y los iconos que tienen también hacen cambiar bastante la partida o las habilidades cada facción está enfocada a una estrategia por lo que también me gusta mucho que no todos sean iguales todos ataquen todos tal me parece bastante más caótico cuando se hace eso y un detalle que me gusta también mucho en este juego es esto esto ahora en verano te lo puedes llevar a cualquier sitio es muy pequeño se juega enseguida cualquiera puede aprender a jugar así que eso además en la época en la que estamos de vacaciones creo que es un punto a su favor sí pues coincido con penelope poco que añadir es un juego que para la época en la que estamos esto te lo echas a la maleta si quieres incluso llevarte una mochila así que llevarte la caja si no te llevan los mazos y los tokens y ya está vamos a jugar con estos dos mazos y fuera te vienen tres en cada caja de estas vale porque hay distintas cajas y muy estratégico como la la división del campo de batalla en columnas de ataque y defensa en cada zona de campo de batalla entonces está bastante bien porque le da un poco de profundidad a pesar de la sencillez del juego en sí y las reglas no son complicadas te pones y al final es bastante sencillo de jugar pero le da la distribución hasta el campo de batalla le da le da mucha estrategia y más profundidad al juego que tienes que pensar de dónde pongo yo a mi acólito o no lo pongo y que hago con él así que creo que es un juego ideal para esta época del año para oye que me voy de viaje me que lleva algún juego esto mano santo vale porque además no tardas nada en prepararlo no ocupo a mucha mesa ahí estáis una mesa súper grande estáis no tener una mesa que tengáis en el hotel seguramente que podéis jugar también echar unas partidillas así que lo veo lo ideal además que también no siempre juegos largos y demás pues bueno puesto en su juego que ofrece algo de profundidad sin ser muy denso y muy larga las partidas sino todo lo contrario así que la verdad que muy bien muy bien pensado sí sí la verdad es que nos ha gustado hemos pasado un rato bastante divertido enfrentándonos y he ganado yo tenía que decirlo es que no jugamos a muchos de enfrentarnos así que bueno si no habéis visto la partida pues ahí te la dejamos para que veas como un buen neope pues machaca en el campo de batalla y si no te has suscrito suscríbete y así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos hasta el próximo vídeo y